Que los guardias de las CEU se nos echen encima No, Sara, voy a hacerlo legalmente ¿El qué? ¿El hacer cosas ilegales o... Sara, vete a la mierda No te preocupes, me las apañaré ¿Insinúas que debería preocuparme? Por supuesto que no, todo irá bien Bien no, genial Confío en ti Pásate por aquí cuando quieras ponerte al día Sara, ¿podés irte a la mierda? Sara ¿Puedo ayudarte? Creo que es hora de que te vayas a la mierda Vemos lo que hemos empezado antes de separarnos Vale, pues... Pues, ven conmigo ¿Tú quién eres? Has elegido un buen día para pasarte El camarero está preparando bebidas fuertecitas ¿Has venido por trabajo? Otra vez no, Nisa Me va bien, de verdad que sí Yo solo digo que... ¿Tú quién coño eres? Ninguna de esas rocas que pasas tanto tiempo desenterrando Va a calentarte la cama Sí, un asunto oficial ¿Estás con constelación? ¡Hala, cómo mola! Siempre os he admirado Explorar las estrellas a tiempo completo Lo puedo confrontar Parece que tenemos eso en común En mi caso, busco trabajo Acabo de dejar el mío como probador de armas en el tank ¡Es tu día de suerte! Estoy buscando gente para mi tripulación Vaya, qué coincidencia Trabajar en un análisis... ¡Vaya, qué coincidencia! ¡Vaya, qué coincidencia! ¡Trabaja que mi próximo trabajo me permitiese salir de la ciudad! ¿Qué me ofreces? Eh... LOL ¿Ves? Si no me hubiese comprado mi casoplón ¿En qué pasó? 6G más Y le he dado sin querer a volver a ver el renuncio Y no hace falta que vi el renuncio ¿Te importa trabajar por menos de la tarifa estándar? Soy una persona razonable Pero es demasiado poco ¿Cómo que es demasiado poco, hijo de puta? 33.000 ¿Sabes qué te digo? Vete a la mierda Pensé que teníamos química No, y la tenemos, cabrón Una cosa es química Y otra cosa es que literalmente me estés pidiendo Y otra cosa es que me estés pidiendo Lo que me ha costado una casa ¿Sabes lo que te quiero decir? Son puntos distintos, cabrón Visita tu... Buah Vamos a ver mi hogar en el pozo Esto va a estar... Va a estar divertido Vamos al pozo El pozo Va a ser hiperacogedor Ya verás ¿Vale? Ok Por ahora No te voy a engañar Podría ser un suburbio de Cyberpunk ¿Sabes lo que te quiero decir? Es lo que estaba pensando literalmente Solo con peores gráficos Hay menos fuego Tiene un mono Vale Eh, tengo un ático Vale Ojo Tengo privacidad ¿Y dos plantas? Ojo Espérate ¿Cómo que decorar? Ay, que puedo decorar de verdad ¿Sale? Eh Yo qué sé ¿Puedo? Perdón Perdón a Dios Perdón Dios Por lo que estoy a punto de hacer Pues no tienes pocas cosas Taro No te digo No, la verdad es que no ¿Sabes lo que estoy buscando? ¿Dónde coño está la cama? Ah Está aquí Guau Comodidad extrema Oye, es una buena cama Como de pobre quiero ser No mucho No te apare A ver, quiero ver si hay alguna Eh, yo he visto camas buenas Bueno, pues yo no tengo camas buenas ¿Pero cuántos estilos hay? Bueno, pues pongo una cama sola Ayuda Esta es ¿Cómo se gira? ¿Seguir? A mouse ¿Eh? A la red y a mouse Ah, no ¿Eh? ¿Qué pasa? Ahí está ¿Y cuál es el sitio? Aquí ¿Aquí? Sí Vale ¿Y cuando dices escritorio? Había un escritorio ¿Dónde? Ahí sí Ah Vale Es más pequeño de lo que parece O está atravesando todo el muro Vale Vale Esto es lo más pegado que se puede Y no puedo porque no tengo recursos Vale Vale Pues entonces lo que voy a hacer Es Uno Poner un Esto de misiones Aquí abajo Mi Gracias por ver el video. Gracias. 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 Tenemos una casa. Bueno, tenemos dos casas, oficialmente. ¿Vamos a usar realmente alguna? No. Pero... Tenemos dos casas. Sí... ¿Qué pasa? No. 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 Es que tenemos un montón de cosas De haber hecho un montón de principales De estas Bueno, que no son principales Ni bueno, son de facción Y tengo Habla con no sé quién Habla con no sé cuál Y yo como ¿Sabes? Yumi ¿Qué quieres? Qué alegría volver a verte En circunstancias más tranquilas Qué buena vez te pasa No vienes por el trabajo, ¿verdad? Puede que no sea digno de ti Teniendo en cuenta tu rango ¿Un trabajo? Cuéntame más Agente de seguridad a media jornada Es un puesto con mucha flexibilidad Trabajas cuando estés disponible Sin presiones Tenemos los horarios un poco apretados Últimamente Me hiciste de baja por maternidad José destinado en Sidonia Vamos, que nos han venido todas juntas Necesitamos a alguien Que supla esas ausencias ¿Te interesa? Me interesa Muy bien Pero ten en cuenta Que esto no va a ser tan emocionante Como lo que sueles hacer Ni horromorfos Que alteran la mente Ni explosiones En espaciopuertos Solo el clásico Trabajo policial Tu primera tarea No puede ser más sencilla Ve al tank Y habla con el agente Platón en Égida Han dejado un paquete En la terminal Y el cuerpo de seguridad De las CEU Debe encargarse de él Platón te pondrá al corriente Voy a ver si cual Tengo un amigo Que necesita sacar una cosa Del almacén de espaciopuerto Ya Todos tenemos amigos Que necesitan cosas Pero también tenemos Un reglamento Y yo no lo pienso infringir O es que tu amiga Presente una solicitud Como todos Bueno, yo lo he intentado ¿Qué haces? Si, estoy jugando a una pelusa, ¿vale? Ah, bueno ¿Ha habido alguna repercusión Tras el ataque de los Osromor? Todo el departamento Está recuperándose Yo incluido Si te soy sincero Todavía sufro pesadillas En las que mis hombres Se atacan entre sí Las cosas se pueden reemplazar Y las heridas se pueden curar Pero llevará tiempo Recuperar la confianza En los demás Por suerte Hemos construido Una buena base Y contratamos A nuevos reclutas Para los que eres Una inspiración Creo que lo superaremos Vale Chao ¿Y bien? ¿Cómo va la investigación? El hecho de que lo traigas aquí No significa Que sea donde va a terminar Supuestamente tengo que hablar Todavía con esta persona En lo que a mí respecta No es asunto mío ¿Qué es el TAMP? Pues eso, el TAMP El triunvirato administrativo Militar y científico Un pedazo de edificio Que hay en el centro La sede principal De las colonias unidas Te debería haber entrevistado Más a fondo Has mencionado Égida ¿Quiénes son? Égida Es la inteligencia De las CEU Identifica las amenazas A Nueva Atlántida Antes de que den problemas Como los esromorfos Departamentos diferentes A veces Dependemos unos de otros Así que es importante Mantener una buena relación Le hacemos este favor Al agente Platón Y quizá él nos proporcione Información Si la investigación Se estanca Hoy por ti Y mañana por mí Hasta luego Estoy chiquito Jomi Tengo que hablarte de cosas Pero no me dejas hablarte de cosas Porque no sé qué cosas Quiere que te hable de las cosas Bueno, pues hablaré con Trevor ¿TREBOR? ¿TREBOR? ¿Eh? ¿Cómo? No sé de CTA, ¿no? No Creo No sé Supongo Si te hago como sería igual Ojalá todos los TREBOR Fueran igual Ojalá TREBOR fuese TREBOR Ojalá es TREBOR Ojalá es TREBOR Porque si TREBOR no es TREBOR ¿Cómo? Y asco es TREBOR Se te hará un escáner al entrar en la vida Se te hará un escáner al entrar en la vida ¿A Marte? ¿A Marte? Sí ¿Y si el Rick Supremo no fuera realmente el Rick Supremo? ¿Qué? Y si el Rick de los Rick no fuera realmente el Rick de los Rick Y si el Rick más Rick es el que mejor pesamos SIN Ys Si es algo suyo Es algo suyo Que si no tienes su cuerpo muy como para... Van de la serie TIP-RE De después nos podríamos ver la caída de Rick Morty De primeras te cuento mi este Si, no, de primeras me cuenta tu día Vale, te cuento mi día Te cuento la idea de Rick Nos echamos una partida al Chukai Hostia, que vuelo Después te llevo besos Y luego hay un que ver Todo esto La profesión de minero tiene valor Te cuento su vida Como predico siempre Esto es sacar piedras del suelo No construir naves Trevor, he saltado Salto 7 metros, Trevor He saltado encima de tu cabeza, Trevor No me cuentes tu puta vida, Trevor Es que antes fue un Es así, tío, medio puerto Sabes que los mineros Encantado de conocerte Yo ya vi ¿Cómo que no? Yo trabajaba en las minas de Argos Espérame que tú tuvieses algo para mí Pero parece que no He oído hablar de ellos Buen currículum el tuyo Muchas gracias ¿Cómo que no? A menos ¿A menos qué? Tal vez me puedas echar un cable Con un asuntillo extraoficial Si hay que meter gente Como en el doble Por si acaso aviso ¿Y si es eso el cuádruple? Te prometo que la cosa No va a de meter a nadie Pero si lo harías ¿Eh? Puede que hayas notado Que no estoy estoy en el doble En el juego, este personaje Soy de este personaje Lo que pasa es que no nos concederán Equipo nuevo Hasta que empecemos a repasar las cuotas Cosa imposible sin dicho equipo Menudo dinero, ¿eh? Pero se me ha ocurrido Cómo resolver ese problemilla Claro, cuéntame un plan Cuéntame Yo voy a dejar tu caso Sí Me alegra que te siga interesando Para empezar Alguien de fuera Tiene que inflar Nuestro índice de extracción Así demostraremos Que podemos superarnos ¿Que tengo que inflar qué? Te explicaré el resto de detalles Cuando hayas conseguido mineral suficiente Con una cuota normal bastará Primero Debo cercionarme De que puedo confiarte La tarea más fácil Parece fácil Me apunto Cuando tengas suficiente Suéltalo en el contenedor de procesado Y luego pásate por aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!